Dos policías protagonizaron una persecución, pero esta vez eran los propios agentes quienes se daban a la fuga en un patrullero en Carabahillo. ¿Qué ocurrió? Ellos habían sido sorprendidos, cobrando una coima. ¡Policía anticorrupción! ¡Párate, c***! Sí, matamos en persecución, policía anticorrupción, estamos en persecución, policía anticorrupción, se está dando a la fuga. Esta no es la espectacular fuga de un delincuente. El patrullero BNJ 460, policía anticorrupción, no hace caso el patrullero policial. Esta es la fuga de película de dos policías a bordo de un patrullero, luego que un chofer los indicó de haberle exigido una coima de 30 soles a cambio de no ser llevado a la comisaría, debido a que su vehículo no contaba con revisión técnica. ¡Se está dando a la fuga! ¡Se está dando a la fuga! ¡Se está dando a la fuga! ¡Avanza, p***! ¡Avanza! ¡Avanza! ¡Se está dando a la fuga! Los malos efectivos huían de un equipo especial, conformado por agentes de Inspectoría General de la Policía, la Dirección contra la Corrupción y la DIRIN, que los descubrió en flagrancia delictiva. El hecho ocurrió en la avenida Trapiche, en Carabahillo, el último 6 de septiembre. No hace caso el patrullero policial. No hace caso el patrullero, se está dando a la fuga. Fueron testigos de una entrega de un dinero, ¿no? Motivo por el cual procedieron a la intervención. Los policías lograron fugar, pero no por mucho tiempo. Personal interviniente anticorrupción se dirige a la comisaría a la cual pertenece el patrullero. En este caso la comisaría Santa Isabel, donde se coordina con el comisario para que se comunique y disponga que el personal del patrullero se llegue a la comisaría, ¿no? Y ahí es donde se produce la detención. Los agentes detenidos son los suboficiales Luis Alberto Ordaya Santana, quien conducía el patrullero. Y Eduardo Barriga Guerrero, el operador, quien tenía a su cargo el patrullaje de esta unidad policial. Estamos muy comprometidos en la lucha frontal contra todo acto de corrupción y también la misma Policía Nacional, sin ninguna distinción de quién sea el infractor o aquel que comete delito de corrupción. En las próximas horas la Fiscalía determinará la situación legal de los policías implicados en el delito de cohecho y de violencia y resistencia a la autoridad. ¡Policía anticorrupción! ¡Párate! Estas operaciones continuarán para identificar a los policías involucrados en actos ilegales, a pesar que intenten escapar de la ley. ¡Se está dando la fuga! 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 ¡Se maten! ¡Se maten! ¡Se maten!